La madera con la que estaba construida la vivienda hizo que el fuego se propagara rápidamente. Cerca de la 1 y 45 de la madrugada, los bomberos de Sarchí y Palmares fueron alertados sobre el siniestro. Que amenazaba la vida de Rodrigo Alpizar Hidalgo, de 72 años de edad. Los bomberos de Pizarica atienden una emergencia en este lugar. Se trató de una casa de habitación, la misma a la hora de llegar ya se encontraba colapsada. Se hizo una revisión en el lugar y se encuentra una persona que se habitó dentro de la misma. El lugar atiende unidades de Palmares Naranjo y Sarchí para controlar la situación. El cuerpo de Alpizar fue ubicado cerca de la puerta trasera de la vivienda, lo que hace presumir intentó escapar del fuego. Cuando yo escuché las llamas, yo salí corriendo a ver si le trataba de sacarlo, pero ya era demasiado tarde, no se podía hacer nada. Estaban las llamas totalmente envueltas, no hubo manera. ¿Tú fue el primero que llegó? Yo fui el primero que llegué a ver si lo podía sacar a él, pero no había nada que hacer. Las autoridades investigan un cortocircuito como causa del siniestro. Gracias.